Hola a todos y bienvenidos a un nuevo y último capítulo o penúltimo porque nos va a quedar el procesado de este curso de fotografía deportiva y de acción en el cual lo que vamos a hacer es coger todos los conceptos que hemos ido viendo a lo largo de estos 8 o 9 capítulos que llevamos desde los inicios lo vamos a poner todos en un paquete y hablando de paquetes vamos aquí tenemos a nuestro modelo vamos a realizar una sesión completa prácticamente a tiempo real cuando hablo desde que vamos a ver desde el principio todo no me refiero a que vamos a empezar hablando de exposición enfoque etcétera os voy a contar un poquito algunos truquillos que prácticamente lo he dicho en el curso pero que van saliendo cuando haces una sesión y está relacionado con lo que viene siendo la fase 0 o la fase de planificación una fase que sabéis todos aquellos que hagáis fotografía deportiva de paisaje que es muy muy importante en fotografía deportiva no es tan importante como en paisaje donde al final la planificación y la hora a la que hagamos la foto prácticamente lo es todo en fotografía deportiva el paisaje es un componente más de la foto es importante planificar bien la hora pero no es absolutamente esencial por ejemplo aquí lo ideal sería hacer una fotografía a otra hora atardecer que tengamos un poquito una luz mucho más suave que nos va a venir muy bien para utilizar los flashes pero por motivos laborales lo vamos a hacer ahora que son exactamente las aproximadamente las 11 tenemos una luz bastante dura se va a ir haciendo cada vez más dura a lo largo de la sesión pero vamos a ver cómo vamos a ser capaces de solucionarlo a lo largo de esta sesión vais a ver absolutamente todo como digo la planificación en este caso más que en cuanto a horas lo importante es la localización buscar una localización buena para hacer fotografía deportiva es esencial y no es algo que sea especialmente complejo estoy seguro que la mayoría de vosotros salís al campo vais a andar montáis en bici vais con la familia dar un paseo el fin de semana y ahí es donde tenéis que aprovechar como hago yo muy a menudo para localizar sitios cuando estés en el campo y estás en la montaña vas a ver lugares que digas hostia aquí se pueden hacer unas fotos muy muy chulas yo lo que hago siempre es cojo el móvil hago un vídeo me lo indico luego tengo un mapita de localizaciones en google maps eso ya es demasiado pero lo podéis hacer un mapita de localizaciones en las que pongo la localización y simplemente sé que va a tener los vídeos en este lugar estuve hace cuatro o cinco días dando un paseo con la familia hice varias varios scouting para buscar varias localizaciones y hoy estamos aquí vamos a poner en práctica todo lo que vimos si vamos por partes lo primero que vamos a tener que hacer es como siempre coger nuestra cámara el equipo que tenemos y empezar a hacer la fotografía tengo la gopro con lo cual vais a ir viendo a tiempo real que es lo que hago como voy configurando la cámara en la cámara voy a poner también el átomos para que lo veáis en pantalla así que creo que lo mejor es que os cuente el equipo que voy a utilizar y directamente empecemos a hacer la sesión voy a utilizar una sony a 7 4 que creo que es una cámara muy 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 buena para hacer este tipo de fotografías en cuanto a lentes tengo dos fundamentalmente que voy a utilizar el 35 150 de tamron no es la lente mejor para hacer fotografía deportiva pero si es una muy buena lente para hacer fotografía de este estilo en el que vamos a hacer fotos muy planificadas si tienes que hacer una fotografía deportiva en competición no lo recomiendo porque no es par focal y vamos a tener problemas de foco pero para hacer una sesión de fotografía planificada no hay ningún problema porque el modelo va a poder pasar prácticamente todas las veces que le digamos aparte voy a utilizar el 16 35 para tener dos focales muy diferentes con el 35 150 vamos a hacer fotos con teleobjetivo que tengo un par de ideas muy muy buenas con el skyline de fondo de madrid y con el 16 35 vamos a hacer fotos más pues en esta zona fotos más de mezclando paisaje y al final utilizando un gran angular vamos a utilizar flashes tenemos tanta luz que vamos a tener que utilizarlos a mucha potencia con lo cual voy a utilizar los dos godox ad 200 que yo tengo lo voy a montar en los pies de estudio tengo también el gorila pod y yo creo que con eso estamos listos para empezar a hacer la fotografía vamos a coger la cámara vamos a encender el átomo si vais a ver cómo hacemos esta sesión a ver yo creo que aquí hay una foto guapa desde como por aquí de hecho donde estás está guay yo creo que hay una foto guapa como por aquí cuando pases por aquí aquí hay una foto guapa y luego intentar otra aquí aquí también mola vamos a hacer es que no sé pues vaya ahí mola mucho voy a poner aquí los flashes vamos a hacerla aquí por donde has pasado y voy a hacerte una aquí es él va a pasar por ahí tala con lo cual voy a poner el flash en algún lugar que no se me vaya a caer yo creo que lo voy a colocar aquí y desde aquí si tú pasas por ahí más o menos va a estar bien está lo suficientemente cerca voy a levantar un poquito y este va a ser canal 1 lo quiero poner en canal 1 que es como el flash principal y lo vamos a dejar de momento un cuarto aunque yo creo que esto va a haber que tirar a un medio o a full power pero bueno vamos a empezar con un cuarto esto ya lo visteis en el capítulo de de fotografía con flash es básicamente lo mismo colocar los flashes en una posición que tú creas que más o menos va a estar bien luego colocamos al modelo en su sitio disparamos sin acción para que veamos la luz cuando esté por ahí y la foto quiero que sea más o menos ahí con lo cual incluso voy a colocar el flash un poquito más para acá y voy a poner otro ahí estaría a poner con con el gorila post y yo creo que incluso lo vamos a poner aquí cogemos la cámara ponemos aquí el transmisor grupo a canal 1 y este es lo malo de estos grupo de canal uno a un cuarto y el otro no sé cuánto está pero lo controlo desde aquí entonces aquí lo voy a controlar grupo a un medio grupo de un cuarto probamos vamos a probar a colocar tal que así que yo creo que pasa cuando quieras aquí ya me gusta vale voy a voy a poner el átomo para que veáis un poquito cómo está el asunto y ahora os cuento aquí lo primero como siempre modo de exposición lo vamos a tener en el modo de disparo en prioridad a la apertura fijaos manual velocidad apertura luego lo que vamos a hacer es en iso lo vamos a dejar en iso automático vale ya lo sabéis es como me guste como hemos aprendido a disparar y su automático y en mi botón que tengo personalizado lo que pongo en la velocidad mínima de disparo en este caso 500 va a ser de sobra y aquí además no tenemos problema porque voy a quitar la cebra vale para que no se vea aquí creo que se está viendo solamente aquí vale entonces a ver para que os hagáis una idea de dónde estamos ahí lo tenemos los parámetros que me quedan por disparar es a 12000 f28 ahí tenemos un flash ahí está la cámara que me estaba grabando y ahí tenemos otro flash la zona de disparo es ahí más o menos va a ser la zona de disparo lo que vamos a hacer ahora es poner ahí a talavera en estático para hacerle fotografías y ver cómo queda la potencia del flash y trabajando el flash como vimos en el capítulo de flash una vez que lo tengamos correcto es simplemente pasar y modo de enfoque lo tenemos evidentemente en autofocon y yo voy a utilizar este modo seguimiento con punto expandido es el que me gusta porque es el que tú puedes controlar y hacer absolutamente lo que quieras así que tala ponte de sin bici ni nada donde te voy a hacer la foto se va a poner ahí yo tengo que buscar una zona en la que no se vea mucho el encuadre me colocaré tal que así ahí más o menos y la foto pues será tal que así ahí va a ir con el flash vamos a probar para la foto en vertical vale ahora está tala ahí y lo que vamos a hacer es la foto con el flash para ver cómo está para eso tengo que quitar el puto átomos de aquí que no es fácil de quitar el átomos sujetar el átomos con una mano ojito al pifoste hay que hacer poner el disparador esto obviamente sólo tenéis que hacer si sois imbéciles y estáis grabando un curso si no nos hace falta lo tengo flash a que es el grande el principal a un medio flash b que está ahí escondido a un cuarto para un poquito más para adelante vale aquí solamente nos interesa solamente nos importa la luz debe hacer la foto ver que ha saltado y ver cómo está de luz de la cara me gusta mucho lo que tengo que modificar es el flash de detrás de las piedras porque se ve así que voy a modificarlo y tiene una sombra que venta a quitarse a la sombra en el hombro esa sombra de poner un flash frontal vamos a hacer la prueba van a saltar los dos flashes y ahora está de puta madre ahora tiene mucha más luz tienes un toquecito pasado pero yo creo que vamos a bajar un puntito el principal y estamos listos vamos a dejar este de arriba en un cuarto y el B en un medio y con esto vamos al lío vale pues vamos a hacer la foto coge la bici me voy a colocar en un sitio medio decente para intentar hacer la foto a ver si vertical horizontal y que no se vea mucho los flashes que no va a ser complicado que no va a ser fácil voy a pasar de los flashes si se ven lo que voy a hacer es luego quitarlos en fotos cuando quieras vale primera foto guapísima tío guapísima compruebo que está enfocada está enfocada compruebo que la luz está bien y esta no la vamos a mejorar por lo cual la vamos a dejar voy a lo mejor a hacer una prueba quitando un poquito los dos flashes de ahí para ver si consigo que no se vea nada y voy a cambiar de sitio voy a meterme un poquito por aquí escondido aquí detrás me estoy escondiendo aquí detrás a ver un momento espera cuando quieras cuando quieras guau que guapa coño esta está guapísima tío voy a ponerla porque le falta un toquecito de flash pero ha quedado muy guapa desde aquí voy a cortar este vídeo y voy a subirle la potencia a los dos cuando te diga repite todavía no vale hemos cambiado de localización nos hemos puesto aquí entre el musgo y cambia los flashes y ahora voy a subir la potencia de los dos tanto del grupo A como del grupo E desde aquí lo bueno que tenemos es que no se van a ver tanto los flashes y voy a poder hacer la foto sin tener luego que clonar así que le voy a decir a tala que empiece foto en vertical voy a buscar la posición enfoque cuando quieras yo voy mirando la referencia según él viene la referencia que tengo en el suelo por eso es muy importante el seguimiento del enfoque porque tengo que hacer la foto ahí la referencia que tengo buah que fotón me cago en la puta me loco eh ahora vamos a ir a ese a esta lancha que hay aquí de piedra vale vamos a cambiar lente voy a cambiar el 35 150 por el lo tengo por aquí vale 16 35 vale él viene por aquí tiquitiquitiquiti baja ahí yo hago la foto desde aquí un flash el otro flash que no sé si lo estáis viendo ahí y a 16 milímetros hacemos la foto última toma desde aquí voy a subir el flash de allí el A lo voy a subir a un medio para que tenga más power tenemos la foto y cuando quieras tengo el enfoque pongo el seguimiento a que le siga le está siguiendo le sigue y ahí cuando baja vale me mola a ver si te hay que repetir ¿no? esta está de puta madre voy a poner un poquito más lateral ahí vaya diferencia coño veis ahí veis la diferencia de que el flash uy de que el flash esté ahí dándole la cara ahí perfecto pues eso está bien vale ya hemos hecho las fotos con gran angular con el tele vamos a ir a hacer las que tenía en mente que son con el skyline vamos a intentar buscar un poquito de teleobjetivo fotos de lejos y aquí a lo mejor no tenemos ni cuchar flash aquí está guay voy a hacer que vaya el de un lado para otro y le voy a hacer la foto no sé si con flash o sin flash pero con el teleobjetivo va a estar muy chulo lo que tenemos ahí hay una foto guapa ahí se ven las torres lo que tenemos y ahí todas estas vale he colocado los dos flashes ahí y ahora voy a donde está la cámara que está tomada por culo entonces desde aquí tengo el punto de enfoque y cuando esté en la grieta es cuando la hago la foto vale hecha perfecto vale pues aquí no podemos hacer mucho más voy a ir allí y voy a hacer la foto en dirección contraria que tiene buenas vistas de allí para acá sí ahora tenemos a Talas allí la fotografía está exactamente en el mismo sitio he cambiado los flashes de lado y está guapo porque se ve la sierra y encima es de las pocas zonas en las que tenemos nubes que le va a dar un toquecito del objetivo a tope me voy a tirar un poquito a ras de suelo para que la perspectiva sea con desenfoque del primer plano y lo va a venir postuleando un poquito como que está de subida ahora lo primero siempre foto estática en el sitio vale a ver la luz es yo creo que es perfecta mete un poco más para atrás y cuando quieras tengo una referencia de un musgo no sé si ahora voy a ver va bien vale está bien está en foco y ahora voy a hacer exactamente igual pero más a ras de suelo no se va a ver prácticamente nada de paisaje pero se va a ver el cielo que va a estar guapo nos agachamos y va a quedar muy guapo aquí sí que no tengo referencia ninguna cuando quiera aquí es instinto ya no está mal aquí las dos fotos aquí va y abajo ya le voy a hacer una mucho más abajo que esta sí que no sé como coño voy a ser capaz de que el flash le dé pero bueno si no le da el flash no pasa nada porque cuando quieras que guapa tío como mola el flash mira bien las tres vale habíamos empezado a las 11 menos 10 menos cuarto o las 12 menos cuarto hemos tenido una horita de sesión hemos hecho 4 o 5 fotos diferentes más o menos más o menos vais a poder ver todo algunas con átomos otras sin átomos básicamente ahora lo que nos queda es coger llevar los archivos ROA al ordenador y tal y como vimos en el capítulo dedicado al procesado procesar estas fotografías que ya sabéis que es muy sencillo muy guapo y van a quedar las fotos de puta madre nos vemos en el próximo vídeo